Islam y cristianismo dialogan en una mesa sobre cómo construir la paz. Es la propuesta de la comunidad de Santegirio, que ha reunido en Roma a importantes teólogos islámicos y católicos. Algunos son de Irak, un país que está sufriendo especialmente el radicalismo. No es un conflicto de confesiones o religiones, no tiene ninguna connotación religiosa lo que está sucediendo en Irak. Esperamos que en un año aproximadamente pueda haber una solución para Irak. La región de Al-Nayyaf, al sur de Irak, es el refugio de los musulmanes chiíes que huyeron de los radicales del Estado Islámico. En su interpretación radical de la Asharía, no solo consideran infieles a los cristianos y yacidíes, también a estos musulmanes. De las cosas más graves que vemos y condenamos son estas acciones violentas contra chiíes, yacidíes y cristianos. Para nosotros no hay nada más grave que la violencia contra las personas, sobre todo mujeres y niños. Esperamos que llegue la paz. Tanto para los cristianos como para los musulmanes en Irak, la normalidad volverá con el regreso de los refugiados a sus casas. Los musulmanes moderados de esta región confían en una solución pacífica que restituya la dignidad a quienes consideran sus hermanos. No nos gusta hablar de minorías cuando hablamos de cristianos o yacidíes. Para nosotros son hermanos y rechazamos este concepto de mayoría y minoría. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos los mismos derechos y deberes sobre la base de la igualdad. Asegura que la paz es sagrada en el Islam. Dice que la prueba es que el único camino para alcanzar el paraíso es construirla. Un Islam muy alejado del que propone morir matando para llegar a la vida eterna. Un Islam muy alejado del que propone morir matando para llegar a la vida eterna.